¿Qué pasó Ariel? ¿Todo bien? Hoy hay pleno en el centro de la dictaminadora Ah, miren ya no, pero no es Ana la que terminaba Ana termina por un niño Horacio ¿No puede ser el de con un hola? Es como el maestro Él dice que toca el rey a la Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Bueno, buenas Buenas tardes Vamos a continuar con la mesa 6 De este coloquio En la que se desarrollará el tema Las secuelas de la decena trágica Y el asesinato de Francisco I. Madero La mesa está integrada Por Adolfo Gili Y Javier García Diego La mecánica Será la que ha seguido todo el congreso Todo el coloquio Va a haber entre 25 y 30 minutos de exposición Y después abriremos una ronda de preguntas Tiene la palabra El primer expositor El primer expositor es Adolfo Gili Que nació en Buenos Aires, Argentina En 19... Que no ande contando Que no ande contando Que no se sepa Bueno, nació en Argentina Nada más Pero sí es naturalizado mexicano A eso sí Es historiador Es intelectual Es doctor en estudios latinoamericanos Por la UNAM Es profesor de historia Es historiador Y profesor de ciencia política En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Ha escrito numerosos libros de historia Y ha sido profesor visitante De la Universidad de Berkeley Ha estado en Stanford En la Universidad de Chicago Y en la Universidad de Maryland Y en Columbia Así como en Yale Colabora asiduamente Así apareció En el periódico La Jornada En el 2010 Lo nombraron profesor emérito De la Universidad Nacional Autónoma De México Bueno, entre sus obras más reconocidas Está La Revolución Interrumpida Lo siento, pero ese lo leí Cuando era muy joven Es algo Es un libro que aprecio y quiero mucho Y el cardenismo Una utopía mexicana Queda con ustedes Adorno Muchas gracias Y muchas gracias A los organizadores A tres organizadores De este evento Que está saliendo muy bonito Y al INER Que nos ha dado cobijo Yo voy a leer lo que Lo que quiero exponer Y trataré de ajustarme A los 20, 25 minutos Previstos En el programa Es una especie De esto que trataré De presentar Es una especie De exprimido De exprimido Así como la naranja De un libro Que acabo de publicar Sobre la decena trágica Que se llama Cada quien Morirá por su lado Y su subtítulo Este es el exprimido Es una historia Militar De la decena trágica Entonces Lo que me guía Lo que me guió En meterme en la aventura De volver a escribir Un libro más Entre tantos buenos Libros Y otros Que hay sobre Este episodio Crucial De la historia De México Fue Hablar de los militares No de la guerra No de las De las batallas Sino de qué pasa En los militares Quiénes son Cómo son Por qué actúan Así Y por qué Tienen Acciones diferentes Y contradictorias Que los guía En este caso En la decena trágica Otros casos El alma De los militares Se manifiesta En diversas maneras Alma buena O alma mala Entonces El subtítulo De este Ensayo Es La historia Tiene raíces O sea La historia De la decena Trágica Viene Desde muy lejos Y no solamente Desde La toma De posesión De Madero Y el título Se refiere Al tema La lealtad La doblez Y la palabra Tiene Tiene Siete partes Uno El 24 de abril De 1901 El coronel Victoriano Huerta Desde la hacienda De Mazatlán Enviaba al ministro De guerra Ministro de la guerra General de división Bernardo Reyes Un informe Manuscrito Con letra Grande Y firme Y clara Redacción Escribía bien Comenzaba así Comillas Mi querido General De todo Mi respeto Lo saludo Y permítame Que le dé A usted Un abrazo Cierra Comillas En el texto De su mensaje El coronel Huerta Daba información Detallada De los movimientos De tropa En la región En persecución Del enemigo El enemigo Eran indios Alzados De aquella región Esclada Cito La carta De Huerta Los que merodeaban Por la sierra De Mochitlán Muchos de ellos Venían en la noche A sus casas Se preparó el golpe Y anoche Fueron aprehendidos Treinta y tantos Todos ellos Pronunciados Ordené Que los más Culpables Fueran Castigados Y el resto Lo mandaré A esa Para que pasen A Yucatán Cierra comillas La palabra Castigados Escrito en la carta Con letra grande Y cargada De tinta Quería decir Fusilados El 16 de mayo De 1901 O sea Al mes siguiente Huerta informaba A Bernardo Reyes Que Comillas La campaña En rigor Ha concluido Me faltan Algunos Me faltan Algunos Por castigar Y otros Por remitir A usted Todo se hará De la manera Más expedita Aunque digan Como dicen Que dicen Que soy Animal Carnicero El coronel Victoriano Huerta Era un jefe Cruel Pero no Uno cualquiera Dos A lo largo Del año 1899 Misma época El capitán Primero De artillería De artillería Felipe Ángeles Profesor en el Colegio Militar Publicó en El Arte y la Ciencia Revista mensual De bellas artes E ingeniería Una serie De 11 artículos Uno por mes Bajo el título De ingeniería Militar Los cinco Primeros Sobre Comillas Fórmulas Relativas A las velocidades Y presiones En las armas De fuego Cierra Comillas Los restantes Sobre Principios Del arreglo De tiro De la artillería En 1901 El capitán Ángeles Fue enviado A Francia Para inspeccionar El material De artillería De las fábricas Militares Schneider Canet Y Sancho Mont Contratado Por el gobierno Mexicano Allá Recibió Su ascenso Mayor Ambos Militares Huerta Nacido En 1845 En Jalisco Ángeles Y Ángeles Nacido En 1868 En Hidalgo Bajo El mando Del general De división Bernardo Reyes Nacido En 1850 En Jalisco Encarnaban Dos almas Y dos culturas Del ejército Mexicano Durante La presidencia Larga Del general Porfirio Díaz Que para La jerarquía Militar Era figura Paterna Y árbitro Indiscutido Huerta Escribía bien Tenía una letra Muy clara Ponía los puntos Y las comas Donde se debe Escribía De su mano Era Ingeniero Y había destacado En el colegio militar En estudios De matemáticas Y astronomía O sea No era como Dije Uno cualquiera Era muy cruel Retirado Y era de origen Muy pobre Muy muy pobre O sea El colegio militar Verdaderamente Era una cosa Seria Que es Otro estudio A continuar Realizando Retirado Don Porfirio Sus destinos Huerta Y Ángeles Se cruzarían En la presidencia breve De Francisco Y Madero Y en la tragedia De febrero De 1913 Tres Madero Fue electo Presidente Sabemos En octubre De 1911 Y tomó Posición En noviembre Entonces Contra su Palabra Dada Rompió Sus tratativas Con zapata Y le soltó La jauría Militar De Juvencio Robles Los vericuetos En el alma De Madero Que lo llevaron A esto Son parte De otra historia Que aquí Hacia junio De 1912 Medio año Después Su gobierno Estaba acercado Por una Feroz Campaña De prensa De la cual Hemos visto Una derrota Militar En el norte Ante Digna Campaña De prensa Una Fronda De los Hacendados Los industriales Y los comerciantes Con altavoces En la prensa Y en la universidad Y la rebelión Zapatista En el sur Cuatro guerras Una de papel Otra del gran dinero Y las otras dos De fuego verdadero En el norte Orozco Y los rebeldes En el sur Los zapatistas Cuatro guerras Crecía Entre tanto El prestigio De Victoriano Huerta Quien después Del fracaso De González Salas Había derrotado A la rebelión Orozquista En Bachimba Rellano Y Conejos Era el mismo General Que en la segunda Mitad De 1911 Bajo la presidencia Interina De León De León De La Barra Y en acuerdo Con este Había tenido Una polémica Pública En la prensa Con Madero Cuando Huerta Y su padrino León De La Barra Buscaba romper Los contactos Entre Madero Y los rebeldes Zapatistas Lo logró Cuatro Era el presidente Madero Un hacendado Liberal Un hombre Valiente Un hacendado Liberal Educado En París Cinco años Estuvo En París Mandaba Esto no está aquí Mandaba Cartas A su padre Donde rendía Cuenta De cada franco Que había gastado Gasté Veinte francos En alojamiento Quince En esto Compré Tres Coca-Colas Bueno Otro no Pero de este estilo Era la rendición De cuenta En que Él era educado Como joven Que habla de buena familia Que había estudiado allá Pero era educado En que Esa era su disciplina E informaba a su padre Entonces Era el presidente Vuelvo Un hacendado Liberal Educado En París Un hombre Valiente En cuyo carácter Se cruzaban La terquedad Las dudas Y los golpes De audacia Cercado Por la prensa La hazaña De los acaudalados Y de la sociedad Bien pensante Las intrigas Diplomáticas Las divergencias Entre los militares Y la guerra zapatista A inicio Las divergencias Entre los militares Y además La guerra zapatista A inicio De agosto De 1912 Dio Un repentino Repentino Viraje En sustitución Del viejo General Juvencio Robles Empeñado En una campaña De exterminio En Morelos Envió Al apenas Ascendido General Felipe Ángeles Director Del colegio Militar Y soldado De su confianza Era un cambio De jefes Federales En busca De acercamientos Y entendimientos Con los jefes De la revolución Del sur La historia Está contada En el librito Que dije Como resultado Como resultado En los meses Siguientes Se desencadenó En la prensa Una áspera Polémica Contra esta Política Y una confrontación Pública Entre Victoriano Huerta Y los mandos Del norte Y Felipe Ángeles General De la guerra Del sur Hecho insólito En cualquier Cuerpo armado En la segunda mitad De 1912 Los jefes Del ejército Estaban discutiendo Y insultándose No con palabras Oeses Sino con calificativos Militares En la prensa Y Felipe Ángeles Declaraba Que había habido Una campaña Espantosa Que no había guerra Allí Que se estaban Robando las vacas Que estaban Haciendo atrocidades Y fusilando Porque si A los campesinos Criticaba La campaña Anterior Y los del norte Le declaraban A la prensa Que este señor Que no era cierto Que ellos Habían luchado Que tenían El cuerpo Cubierto de herida Por las luchas Mientras Felipe Ángeles Se paseaba Por París Este señor Decía textualmente Este general No conoce Nada Ni de Morelos Ni del arte De la guerra Imagínense Ustedes En la prensa Hoy sería En la televisión Porque la prensa Cumplía la función De Televisa Imagínense Ustedes En la prensa Una discusión De este tipo Entre los jefes Del ejército Es inimaginable Aquí Y en cualquier Lugar del mundo De los que yo Conozco El ejército Es una Corporación Cerrada La academia Es otra Corporación Pero nos agarramos A gritos En todos lados Que es diferente Como resultado No El cuartelazo Entonces digo Esta crisis militar El cuartelazo Del 9 De febrero De 1913 Ya estaba Inscripto En esta crisis Militar Crisis Fuera del control Del presidente Y atizada Por la sociedad Por la alta Sociedad Nostálgica Del antiguo Régimen Temerosa De la guerra Del sur Y enemiga Hasta el odio De Madero Cinco A fines De 1912 Diciembre Contra el gobierno De Madero Conspiraban Abiertamente El general Bernardo Reyes Preso En Santiago Tlatelolco Desde su frustrada Rebelión En diciembre De 1911 Y el general Félix Díaz Preso En Lecumberri Por su rebelión En Veracruz Por otro lado Por otro lado Muy en secreto Conspiraba Victoriano Huerta Por su En desacuerdo Con el rumbo Y la política De Madero En torno A ellos Un enmarañado Grupo De civiles De buena familia Jugaba A los noveles Conspiradores Sin recordar Que las armas Son cosas serias Y que las carga El diablo Rafael de Sayas Dejó un testimonio Único De esos afanes Cuando Según escribió Martín Luis Guzmán Después Comillas Seguían Celebrándose Casi abiertamente Los conciliábulos De los conspiradores Esto era ya En diciembre De 1911 Bastante antes Del cuartelazo A Madero Le advertían De esto Constantemente Pero Madero Decía que no Que no exageraran Y que no era así Tenía Una extraña forma De la seguridad En sí mismo Y en su estrella El 9 de febrero Estalló la primera De ambas conspiraciones Eran dos La de Bernardo Reyes Y Félix Díaz Su fuerza Su fuerza Principal Provino De la escuela Militar De aspirantes Fundada Bajo la protección De Reyes Como rival Implícita Del colegio Militar Y de la cual Ya en 1908 En un extenso Artículo Público Dos páginas Enteras De periódico Que le valió Un arresto Y un destierro A Francia Felipe Ángeles Había dicho Que no servía Para nada O sea Que las discusiones En la prensa Eran Eran fuertes Eran fuertes Y eran claras Entonces Los cadetes La escuela De aspirantes De todo modo Lamparaba La fuerte mano De Bernardo Reyes Gran señor Del porfiriato Por supuesto La escuela Los cadetes De la escuela De aspirantes Fueron Quienes Tomaron Palacio Nacional En las primeras Horas De ese 9 de febrero Horas después En una épica Irrupción Por sorpresa Con pocos soldados Y mucha audacia El general Lauro Villar Retomó la plaza Sin disparar Un tiro Nomás A gritos Y sombrerazos Que intimidaron A los aspirantes Y encerró Bajo arresto A todos ellos Que Como había Predicho Ángeles Probaron Que no servían Para nada El relato De esta toma De Palacio Nacional Entrando Por la puerta De atrás Que hace Lauro Villar En su parte De guerra Realmente Es una obra Literaria Es una maravilla Y otra prueba Y otra prueba De que el ejército Porfiriano Era cosa seria Relata Y relata Tres veces Tres veces Viva el presidente Francisco Y Madero Gritaron Y ahora Le dijo A su segundo Me los encierra A todos En aquello Este es el relato Que Villar Hace Es una maravilla Literaria Entonces Así fue Lo que hizo El general Lauro Villar Que en el ejército Lo llamaban Era muy respetado Tenía sesenta y pico Sesenta y dos años Lo llamaban El Remington Lo llamaban El Remington Primero porque lo querían Y luego porque una vez Habían renovado Las armas Y estaban hablando Mucho De las carabinas Remington El Remington De aquí El Remington De allá Y en una formación Alguien habló Del Remington Y este dijo Bueno Basta Cállense Aquí el Remington Soy yo Y ahí le quedó El Remington Bueno Entonces Probaron Que no servían Para nada Después llegó La columna rebelde Que creía Que el palacio Estaba tomado Por los aspirantes Encabezada Por Bernardo Reyes Félix Díaz Y Manuel Mondragón Fueron recibidos A balazos Por las tropas De Lauro Villar Reyes Bernardo Reyes Murió En la refriega Díaz Y Mondragón Bernardo Reyes Aquel Que hablé hace un rato Que era el ministro En 1901 El secretario De guerra De Don Porfirio Bernardo Reyes Murió En la refriega Díaz Y Mondragón Desconcertados Se replegaron Y buscaron Refugio En la ciudadela Y Lauro Villar Resultó Seriamente herido Y quedó Prácticamente Fuera de combate Seis A diferencia De la escuela De aspirantes El colegio Militar Cuyo director Titular Era el general Ángeles Y en ese momento Su sustituto Interino El teniente Coronel Víctor Hernández Respondió A las órdenes Del presidente Y desde Hora temprana Avanzó Desde Chapultepec Hacia Palacio Nacional Con Madero Cabalgando A la cabeza Como aparece En las cerebres fotos Hijo de Hacendado Y Hacendado El mismo Don Francisco Madero Era un extraordinario Ginete Por supuesto Cuando llegaron A Palacio Nacional El cuartelazo Reyista Ya había sido Derrotado Por el ejército Con jefes Como Lauro Villar Y Juan Manuel Torrea Que tiene Un muy buen Relato De esta época El desfile Este desfile Del colegio Militar Que hace poco Pasó Una foto Pasó A la iconografía Histórica Como la marcha De la lealtad Fue celebrada Hace unos días El centenario Esto es verdad Salvo Un detalle A esa marcha Se incorporó El general Victoriano Huerta Que marchó Como Lealtad El cual Aparece Junto a Madero En la conocida Foto del balcón De la fotografía De Aguerre El otro jefe Que desde Es que Perdón Intercalo Es que es muy Extraordinario Madero Avanzaba Y lo tirotearon Desde un balcón Porque así No había Carros Blindados Antes Todas estas cosas Y se Y cae El asistente O el soldado Que iba a su lado O sea que Podía haber Golpeado a él Entonces lo convencieron De que se metiera En En La fotografía De Aguerre Y hablan Desde el balcón Victoriano Huerta Ya a su lado Y el ministro De No era la primera vez Que Madero Hacía esto Cuando entró En México Ya en noviembre De 1910 Pasó algo Muy parecido Llovían los balazos En casas grandes Su ayudante Le dice Oiga Tírese al suelo Que están Baleando No se están Baleando Y Madero Contestó No Me sucio la ropa Y siguió caminando Y entonces Una de las balas Le pegó Al que venía Al otro lado El ayudante Que le había dicho Esto Que tiene Esas memorias Muy bonitas Máximo García Lo agarró Y lo tiró Al suelo Ya Le ensució La ropa Estas eran Las reacciones Las reacciones Constantes De Madero Es una forma Específica De la valentía Que tiene Varias Entonces A esa marcha Se incorporó Huerta Que aparece En la fotografía De guerra El otro O sea El otro jefe Huerta Que desde diciembre Por lo menos Estaba conspirando Avanzaba En la marcha De la lealtad Cubierto Por el manto Simbólico De los cadetes Del colegio Como en una tragedia Clásica En ese desfile Oculta También marchaba La traición Llegados A Palacio Nacional Y fuera de acción Lauro Villar Madero Designó Jefe De la plaza A ese destacado General Don Victoriano Era Cuestión De días Y más Precisamente De una decena De días Cuyo relato Es de sobra Conocido Para que el General Victoriano Huerta Apresara Francisco Y Madero José María Pino Suárez Y Felipe Ángeles Y después Mandara matar Al presidente Y a su vicepresidente Siete Parte siete Depositado En Huerta El mando Militar De la ciudad Madero Tomó Una iniciativa Sorprendente No Demasiado Tratada En la historia Canónica En secreto Diciendo Que iba Hacia Toluca Subió A su automóvil Y con dos Ayudantes Militares Sus dos Secretarios Y el chofer Se fue A Cuernavaca En busca De Felipe Ángeles A eso De las dos Una y media Dos de la tarde Salió Para Cuernavaca Lo dejaron Pasar Esto no está aquí Lo dejaron Pasar Los zapatistas Que sabían Presidente General Madero Y Ángeles Discutieron Allá La situación Y a la mañana Siguiente El 10 De febrero Se regresaron A la capital Con dos mil Soldados De la guarnición De Cuernavaca El viaje Y el regreso Contaron Con la pasividad Cómplice De los zapatistas Negociada Por Ángeles Y sus movimientos No fueron Utilizados Los insurgentes Del sur Protegieron El paso De aquel Presidente Que con ellos No había Tenido Palabra Y ni siquiera Parecía Recordarlo Esto de no Tener palabra Con los indios Sublevados Pues lo hemos Vivido También En nuestros Días Poca Atención Creo yo Ha merecido Este golpe De audacio De madero La ida A Cuernavaca Atravesando Territorio Enemigo Típico De su carácter Confianza En sí mismo En su misión Y su estrella Incomprensión Ante la doblez Y la maldad Distancia E incumplimiento Hacia los pobres Terquedad E interquedad E indecisión Entrelazadas Al regreso El viaje audaz Se disuelve En la confianza De madero En la jerarquía militar Que relega Al general Brigadier Ángeles A comandar Una batería En la avenida Reforma La insignificante Batería La llamaría Consorno El embajador Wilson Y deja El mando Supremo En manos Del general De división Victoriano Huerta En la lógica Militar De cualquier modo A menos de dar Un golpe De audacia Un general Brigadier No podía Comandar A un general De división Y además Uno que andaba Por París Según decían Felipe Ángeles El general Amigo y leal Al presidente Queda así Prisionero En la jaula De la subordinación Al orden militar Contra el cual No puede Sublevarse Este dilema Contra el cual No puede Don sublevarse Como Don Samuel Contra el Papa Aunque haga muchas cosas Por su lado O contra nuestro querido Nuestro querido O como nuestro querido Raúl Vera Este dilema Con color de tragedia Suele acosar Vez tras vez En los momentos Críticos A ciertos Hombres militares Pregunta La subordinación Al mando superior Es sinónima Es sinónimo Y forma concreta De la lealtad O la lealtad Es sentimiento Y conducta De un orden Superior Aquel que toca Al honor militar La palabra La palabra dada Es solo un compromiso Con el otro O es ante todo Uno consigo mismo Y con el propio Sentimiento del honor La doblez Entre el decir Y el hacer Cuyo ejemplo Exquisito Es huerta En esos días Es astucia Militar Ante el enemigo O es envoltura De la traición Frente al amigo Estos dilemas Pueblan La literatura Militar Desde Homero y Shakespeare En los mundos Clásicos Hasta Martín Luis Guzmán En esta tierra Desde la guerra Y la paz De Lerf De Lerf Esto estoy Hasta las memorias Del general De Gaulle Y los escritos De historiador De historiadores Maestros Nuestros Que también Hicieron la guerra Marc Bloch Y Jean-Pierre Bernat Entre ellos Que no solo En sus letras Sino también En sus vidas Vivieron Ese universo Donde se cruzan Educación Sentimientos Deberes Decisiones Y destino Una historia Militar Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que sucede En el alma La mente Y la moral De combate De los militares Y sus ejércitos Y no solo Un recuento Y un relato De las armas Ofensivas Y las posiciones Defensivas En el orden De las batallas El cuerpo De oficiales Del ejército Federal Se subordinó A Victoriano Huerta Pero también Subordinación La toman Por lealtad Y suele ser Pero en algunos Momentos críticos No El cuerpo De oficiales Del ejército Federal Se subordinó A Victoriano Huerta Pero también En la trágica Crisis De aquel Febrero Sus varias Almas Se escindieron Y después Se enfrentaron En los campos De batalla Su historia La de ese ejército Se cerró Con la derrota En la batalla De Zacatecas Ante la división Del norte Conducida Por Francisco Villa Y Felipe Ángeles Dos generales Leales a Madero Y con la huida Sin honor De Victoriano Huerta Este Empero Es ya otro Relato Gracias Gracias Gracias. Vamos a dar ahora la palabra a Javier García Diego, quien es doctor en Historia de México por el Colegio de México y de Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana en sus aspectos político y cultural, con un corte temporal que abarca finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Ha impartido cursos en la UNAM, en el ITAM, pero sobre todo en el Colegio de México. Ha sido profesor visitante en diversas universidades del extranjero. Es autor de numerosos artículos y de varios libros de los cuales los más recientes son textos de la Revolución Mexicana, la Revolución y el Exilio en la Historia de México, del amor de un historiador a su patria adoptiva. Libro homenaje a Friedrich Katz, texto que coordinó y del cual también participó como autor. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y actualmente es presidente del Colegio de México, institución de la cual es profesor investigador desde 1991. Desde el 2004, conduce semanalmente el programa de radio Conversaciones sobre Historia, que se difunde en todo el territorio nacional con frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio. Tiene la palabra Javier. Gracias Ricardo. No sé, preguntarte si hubiera sido posible que Adolfo siguiera leyendo en lugar de tener yo que leer mi texto. Voy a comenzar con dos o tres observaciones. Una, reitero, para quienes no estuvieron ayer, los organizadores, los iniciadores de este coloquio son Adolfo Gili, quien también es el responsable del espléndido título que tiene este coloquio y Antonio Saborit, a los que nos sumamos posteriormente Ariel Rodríguez Curi y yo. Una segunda observación es agradecer las instalaciones del INERME. El INERME ha logrado hacer una cosa que es ganarse la confianza de todos ustedes como público asistente porque siempre tocan temas pertinentes con autores calificados y pluralmente, ideológicamente plurales. Además, veo que me obsequian un libro por participar, Radio García del Cuartelazo, Diego Arenas de Guzmán, ya lo tengo. Los últimos días del presidente Madero de Márquez Sterling, le decía ayer a Rafa Rojas que yo tengo una primera edición de 17. Así que voy a obsequiar este libro a quien responda tres preguntas, dos preguntas. ¿Cuál es el segundo apellido de Madero? ¿Y de Huerta? ¿Quién dijo por allá Márquez? Yo pensé que no iba a tener segundo apellido, porque no tenía madre, pero este… A ver, Fernando, para allá. Así ya te tocaron, Josefina, como ponente. El título de la ponencia, de Madero a Carranza, el horosquismo parteaguas revolucionario. Uno. Debo decir otra cosa. Decidí cuál iba a ser mi título, la continuidad entre Madero y Carranza, cómo Madero pierde liderazgo de la revolución, cómo lo toma Carranza en estos días. Y me solté escribiendo y sabiendo que pronto va a ser el mes que entra el Centenario del Plan de Guadalupe, pues ya llegué al Plan de Guadalupe, pero no se preocupen, no voy a leer, no voy a leer todo. Madero, entre las fuerzas profesionales y las auxiliares. Como todos los grandes procesos históricos, la Revolución Mexicana fue una compleja suma de continuidades y rupturas, de causalidades complejas y de variadas secuelas, pero finalmente inteligibles. La mejor prueba de esto es que los acontecimientos que tuvieron lugar a principios de 1913 en la Ciudad de México y en buena parte de la extensa región norte del país, tuvieron antecedentes que se remontan a los inicios del proceso revolucionario. La derrota militar del gobierno fue reconocida en mayo de 1911 en el Pacto de Ciudad Juárez. Para que el país recuperara la paz, se acordó que Porfirio Díaz renunciaría a la presidencia y que se disolvieran las fuerzas rebeldes. Calculadas estas en alrededor de 60 mil hombres, hacer los que regresaran a sus anteriores empleos con tan solo una magra gratificación como beneficio, era social y políticamente peor que imprudente. Fue entonces que se resolvió, como una solución parcial, que con algunos de ellos, alrededor de 16 mil, se organizaran cuerpos rurales nuevos financiados por el gobierno federal. De hecho, el Pacto de Ciudad Juárez era mucho más complejo en materia militar. Si bien el Ejército Federal no fue disuelto, se acordó que éste sería retirado de los estados norteños que habían sido más activos en la lucha contra Díaz, para evitar que surgieran previsibles conflictos entre sus respectivos componentes. Así, el orden público en Chihuahua, Sonora y Coahuila quedaría en manos de los cuerpos rurales, tanto antiguos, pero sobre todo recientes, y de algunas fuerzas auxiliares que muy pronto empezaron a organizar las nuevas autoridades estatales y municipales. Menos de un año después, hacia marzo de 1912, estalló una gran rebelión en el norte del país. Los alzados eran, sobre todo, veteranos de la lucha contra Díaz que se sentían defraudados por el gobierno maderista, por la tibieza y la lentitud de sus reformas sociales. Gran parte de estos era gente de Pascual Orozco, tanto los que habían sido organizados en algún cuerpo rural al término de la lucha contra Don Porfirio, como los que, siendo veteranos de la misma, habían vuelto a sus trabajos anteriores. Por otro lado, un número similar a estos se mantuvo leal al gobierno, al que apoyarían en su lucha contra los orosquistas. Las cantidades y porcentajes respectivos son difíciles de calcular, aunque acaso una diferenciación geográfica resulte útil. Tal parece que en Chihuahua dichas corporaciones, los rurales, se rebelaron en masa, pues el grueso de los irregulares se volteó contra el gobierno. Algo parecido sucedió en la comarca lagunera. Lo verdaderamente importante para el proceso revolucionario en su conjunto y para toda la historia posterior de México fue que un número similar de veteranos maderistas organizados también en cuerpos rurales se aprestaron a luchar contra sus antiguos compañeros y en defensa del nuevo gobierno. El primero, claro está, Pancho Villa, entonces coronel, quien desde comienzos de febrero recibió instrucciones del gobernador de Chihuahua para que organizara un cuerpo auxiliar en la región de Satebó. Igualmente importante resulta saber que también se solicitó que organizaran cuerpos similares, irregulares, auxiliares, como le quieran llamar, a otros jefes maderistas, como Toribio Ortega en Cuchillo Parado, José de la Cruz Sánchez en Oquinaga, Tomás Ornelas y Rosalía Hernández en Camargo. Asimismo, Maclovio Herrera, entonces de guarnición en la capital local, se mantuvo leal a Madero. Para todos estos, luchar contra el horosquismo, y aquí empiezo a mandar el mensaje que quiero dar en esta ponencia, para todos estos, luchar contra el horosquismo era la oportunidad de recuperar sus fuerzas y con ello adquirir otra vez capacidad política, social, así como recursos económicos. La historia de la rebelión horosquista fue tan compleja como dramática. Encargado por el presidente Madero para combatirla, el general y pariente suyo, Madero gobernó con muchos parientes, José González Salas fue rápidamente vencido por los rebeldes, por lo que decidió suicidarse al término de la humillante derrota. El nuevo responsable fue el general Victoriano Huerta. Además de este relevo, que resultaría decisivo en la historia del país, se decidió que para vencer a los horosquistas era imprescindible que el Ejército Federal se enriqueciera con los cuerpos rurales que se habían mantenido leales al gobierno, así como con las fuerzas auxiliares que se organizaran. Madero entendió, a diferencia de Porfirio Díaz en 1910, que el Ejército Regular era insuficiente para vencer a los guerrilleros norteños. Lo importante para el proceso revolucionario fue que la colaboración de los antiguos maderistas con el Ejército Federal no sólo sirvió para dar a este, al Ejército Federal, un eficiente servicio de guías o para aportarle numerosos efectivos con buena capacidad militar. Más importante resultó que estos elementos que hasta entonces habían sido simples guerrilleros, aprendieran táctica y estrategias militares. Fue entonces cuando se profesionalizaron. Por ejemplo, Villa, adscrito a las fuerzas de Huerta con el grado de coronel auxiliar, aprendió el valor de la artillería en la campaña de 1912. Otro ejemplo notable de alguien para quien la lucha antihirozquista resultó decisiva fue Álvaro Obregón, quien entonces inició su destacada carrera militar ya sabemos al formar el cuarto batallón irregular de Sonora. La historia no puede reducirse a las biografías de los grandes personajes. Fueron muchos, además de Villa y Obregón, fueron muchos los jefes maderistas que en 1912 enriquecieron sus capacidades militares y aumentaron las pocas experiencias que pudieron haber obtenido en la corta y además poco intensa lucha antiporfirista. Menciono aquí Pablo González, Cesario Castro, Alejo González, Francisco Cos, Francisco Murguía, Lucio Blanco, entre otros. se organizaron las fuerzas básicamente en Chihuahua, estas fuerzas irregulares en Chihuahua, Sonora y Coahuila, cada una con notables particularidades. Mientras que en Chihuahua, los irregulares gobiernistas fueron incorporados a las fuerzas federales de Victoriano Huerta, en Coahuila y Sonora, las fuerzas locales permanecieron al mando de las autoridades estatales. sigo con estoy cortando me refiero ahora a las fuerzas que se organizaron en Sonora, en donde digo que la movilización en 1912, estoy pensando las autoridades en Sonora, las Maitorena y las autoridades municipales organizaron fuerzas auxiliares. Fíjense nada más, Álvaro Obregón ya ha mencionado, Adrián Marcor, prefecto político de Álamos, Benjamín Gil de Arispe, Plutarco Elías Calles, comisario aduanal de Agua Prieta. Todos estos organizaron fuerzas irregulares más otros que no he mencionado, Diegues, por ejemplo, en Cananea. La movilización en 1912 de las fuerzas oroneses fue más defensiva que ofensiva, con poca movilidad, a pesar de lo cual su reclutamiento fue útil como adiestramiento y proceso de profesionalización. Tuvieron estructura, salarios, disciplina y fogueo. Como bien se ha dicho, a mediados de 1912, las fuerzas estatales de Sonora y cito, eran ya un pequeño ejército. Aunque el proceso en Coahuila fue distinto, la lucha contra el horosquismo le permitió contar a principios de 1913 con fuerzas organizadas y ya con cierta experiencia. Por eso, al sobrevenir el cuartelazo contra Madero, el gobernador Carranza tenía bajo su mando, y cito, un considerable contingente de tropas armadas que habían tomado parte en las recientes campañas horosquistas. La lucha contra el horosquismo estuvo marcada por una dura confrontación entre el presidente Madero y el gobernador Carranza. Las posiciones eran irreductibles, pues ambos tenían argumentos atendibles. Desde un principio, Madero decidió que los cuerpos rurales creados luego de su triunfo, en tanto pagados por el gobierno federal, debían estar bajo su mando. Sin embargo, al estallar la rebelión horosquista, dichas fuerzas tendrían que entrar en acción, por lo que don Venustiano escribió al presidente para decirle que se negaba a que quedaran al mando del jefe federal de la región. Lo que quería Carranza, obviamente, es que las tropas estatales estuvieran al mando de las autoridades locales. Al final, Madero dio la impresión de imponerse, ya fue obligando la supervisión federal a esas fuerzas, o ya desintegrándolas y diseminándolas, incluso enviando a dos oficiales de su estado mayor para que supervisaran la creación de fuerzas locales, o enviando a estas a operar a regiones distantes. Carranza no fue el único gobernador que aspiró a tener fuerzas propias, en previsión de que el ejército federal pretendiera volver al norte, como lo había hecho precisamente para luchar contra el horosquismo. También organizó algunas el gobernador de Sonora, ya mencionado, Maytorena, y cito, consciente de que era impostergable independizar la estructura militar del Estado de las decisiones del ejército federal. Ya lo habían logrado a mediados de 1911 y no tenían por qué perder esa autonomía meses después. Chihuahua y La Laguna fueron las regiones norteñas que padecieron el embate mayor del horosquismo, pero fueron también comprensiblemente las que organizaron el mayor número de fuerzas irregulares anti-horosquistas. Sin embargo, la conformación de estas fuerzas irregulares en otras regiones del norte no puede ser menospreciada. Entonces, aquí hablo de Tomás Urbina, por ejemplo, en Durango, con el cuerpo irregular Morelos, hablo también en el mismo Durango, de los regimientos irregulares auxiliares número 29 a 32, el cuerpo de voluntarios de Cuencamé, organizado obviamente por Calixto Contreras, en Zacatecas, autoridades municipales como Hulialo Gutiérrez, en Concepción del Oro, en fin. Manuel Caloca también al frente del cuerpo rural 26, por lo que San Luis Potosí, Rafael Cepeda, organizó los cuerpos de carabineros de San Luis, al frente estuvo el saltillense Dávila Sánchez, Andrés Saucedo y demás. Podría seguir dando ejemplos, la conclusión es obvia, para finales de 1912, todos estos contingentes, los irregulares, habían adquirido espíritu de cuerpo, o sea, identidad, experiencia, organización y algo muy importante, vinculación con los políticos locales. también también podría decirse que su dependencia del Ejército Federal no fue del todo fructífera. Para algunos, como para Francisco Villa, resultó terriblemente amarga. Luego de casi ser fusilado, Villa fue internado en la prisión de Santiago Tlatelolco, de donde se fugó para refugiarse en Estados Unidos. En el caso del aprovechamiento, también Villa resulta el mejor ejemplo. 2. Recuperación del Ejército Profesional. La rebelión orosquista no sólo sirvió como proceso de aprendizaje a muchos veteranos del madridismo que volvieron a afiliarse a algún cuerpo militar, ya sea federal o estatal. También sirvió al proceso de maduración de una nueva generación de militares federales, recuérdese que al inicio de la lucha fue cabalmente derrotado el general José González Salas y que luego fue sustituido por el general Victoriano Huerta, quien para su campaña se hizo acompañar de una nueva camada de oficiales. En efecto, en 1910 y 1911 había sido vencida una oficialidad envejecida, en algunos casos conceptuagenarios o mayores, aquí menciono a Eutiquio Munguía, a Navarro, bueno, los que estuvieron en la sesión de la mesa anterior recordarán una foto que presentó Rosa Casanova con Juan Navarro, al que estaban, o era una caricatura, que estaban peluqueando con barba blanca, imagínense, bueno, yo no estoy tan viejo como Navarro, pero tampoco estoy en condiciones de enfrentar una campaña militar, así que el protagonismo recaería en otros. También en el Ejército Federal la Revolución de 1910 implicó un relevo generacional. En orden alfabético podríamos mencionar, ya me voy a meter con la nueva camada de militares federales, los huertistas. En orden alfabético podríamos mencionar al mayor José Alesio Robles, que estaría al frente del Escuadrón de Gendarmes y quien tenía menos de 30 años al incorporarse a Huerta. Para movilizar las fuerzas de Huerta en el extenso norte del país, se contó con el mayor de ingenieros Joaquín Más, jefe del batallón de ferrocarrileros de apenas 32 años y aparentemente sobrino de Huerta, en menos de tres meses había ascendido a teniente coronel, pues había enfrentado su misión, cito, con notable acierto. Otro ejemplo sería el de Salvador Mercado, quien por haber estado en el triunfo huertista en Rellano, pasó de teniente coronel a coronel en el arma de infantería. Más aún, su actividad a lo largo de la campaña antiorosquista le valió recibir un alta condecoración. Otros oficiales jóvenes, comparativa o auténticamente, o sea, comparados con Eutiquio Munguía y con Navarro, que repito, eran septuagenario y octogenario. Otros oficiales jóvenes, comparativa o auténticamente, que aprovecharon la lucha contra el horosquismo para adquirir gran protagonismo dentro de las filas federales, fueron Joaquín Tellez, Fernando Trucio Obert y el teniente coronel Guillermo Rubio Navarrete, de apenas 30 años, quien a pesar de su juventud fue el jefe de la artillería federal en la lucha antiorosquista. Por su talento, pronto ascendió a coronel. A su vez, Joaquín Tellez, menor de 50 años, fue ascendido a general de brigada un par de meses después de iniciada la rebelión. Otro ejemplo, que ha mencionado, Trucio Obert, quien en 1912 cumplió 50 años y alcanzó el grado de general de brigada por méritos en campaña. Por último, uno de sus colaboradores más emblemáticos fue Antonio Rábago, de poco más de 50 años, quien fue sacado de un puesto administrativo en la Secretaría de Guerra y Marina para que se incorporara como segundo jefe de la División del Norte Huertista. Entre principios de abril y finales de julio, pasó de general brigadier a general de brigada y luego quedó al frente de las operaciones en Chihuahua cuando Huerta dejó el puesto y se trasladó a la capital para recuperar su salud luego de vencer al horosquismo. Obviamente, no todos los altos oficiales de Huerta eran militares en pleno vigor y profesionales, esto es, de escuela. También contó con militares duros de su generación o mayores con más experiencia que estudios y que habían vivido los violentos años anteriores al porfiriato. De hecho, entre otros colaboradores, estos otros, perdón, estos otros colaboradores reflejan la segunda cara de Huerta, el militar de carrera, pero también forjado en duras campañas. Cierto, sus dos tipos de oficiales expresan su doble personalidad. Entre los curtidos en muchos años de violencia destacan Aurelio Aureliano, aunque su hoja de servicios dice Aurelio, Blanquet y Agustín Sanginés. El primero, nacido en Morelia en 48, para la campaña contra el horosquismo contaba con 64 años, tres más que Huerta. Su biografía colinda con la leyenda. Aquí no me voy a meter en una biografía larga, hay que decir que fue un porfirista pleno, aunque sus ascensos fueron lentos. Alcanzó el grado de coronel hasta 1905. En cambio, a partir de la decena trágica, su carrera fue metódica. Como militar federal, a Blanquet le correspondió combatir a los rebeldes maderistas, tocándole en suerte hacerlo en el estado de Puebla. Al año siguiente también le correspondió batir al horosquismo, lo que hizo primero las órdenes de González Salas y luego bajo las de Huerta, pudiendo decirse que fue entonces cuando se estrechó la relación entre ellos. Otro militar, no tan afamado o protagónico, pero con varias similitudes con Blanquet, fue Agustín San Ginés, oaxaqueño, de 62 años, durante el horosquismo, dos menos que Blanquet y uno más que Huerta. Claramente tuxtepecano, porfirista, sirvió en el ejército a todo lo largo del porfiriato, incluso luchó contra los rebeldes maderistas. Luego combatió contra los horosquistas a todo lo largo de 1912, sobre todo en la parte norte de los estados de Chihuahua y Sonora. ¿Acaso los tres militares huertistas más representativos sean Blanquet, Rábago y Rubio Navarrete? Colaborador cercanísimo de Huerta en el periodo central de la lucha antihorosquista, obtuvo su primer ascenso a finales de julio, Rubio Navarrete, al ser designado coronel táctico de artillería. Sorprendentemente, dos meses después volvió a ser ascendido, ahora general brigadier. Más sorprendente resulta el tono de la recomendación del propio Huerta, él es el que propone la ascenso, le mereció una mención especial y reiterada por el brillante manejo de la artillería, lo que había significado importantísimos servicios en todos los combates. Huerta no tenía duda, el amplio conocimiento de la artillería de Rubio Navarrete y su comprobada pericia explicaban sus grandes méritos en la campaña por lo que era de estricta justicia concedérsele el nuevo ascenso. Sin embargo, surge de inmediato una duda, si en efecto Rubio Navarrete era un artillero tan capaz, cómo explicar su fracaso durante la decena trágica cuando estuvo a cargo de una batería que debía asediar a la ciudadela. Ayer ya Bernardo Ibarrola nos explicó que la parte militar de esos 10 días pues que no fue ninguna pantomima, pero aún así me pregunto con tantas capacidades de Rubio Navarrete cómo fue que no pudo tomar, cómo fue que no pudo tomarse la ciudadela. La pregunta incide en el tema de la actuación de los militares reconocidamente huertistas durante aquellos días mediados de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Además de Rubio Navarrete estuvieron presentes por lo menos Agustín Sanginés como jefe de una de las columnas de ataque a la ciudadela en cuya acción salió herido y Aurelio Blanquette quien llegó a la Ciudad de México el 15 de febrero al inicio de la segunda parte del cuartelazo tan distinta a la primera que resultó fallida. Es evidente que Blanquette fue de los principales protagonistas de los últimos días del proceso aprovechando cuando se hablan de los errores de Madero al designar a Huerta bueno queda claro por qué razones no solamente porque tenía más grado que Felipe Ángeles sino porque era el héroe de la campaña contra el horosquismo eso era lo que realmente le valió el nombramiento la confianza de Madero pero repito si era una acción pues cuestionable posteriormente el haberle dado la comandancia militar a Huerta imagínese lo que fue haberle asignado a Blanquette el resguardo militar de Palacio Militar y de sus inmediaciones esto para mí es igualmente sorprendente así como muchos veteranos del maderismo obtuvieron grandes conocimientos y experiencias durante la rebelión horosquista al actuar como rurales o como auxiliares e irregulares así también los lugartenientes federales de Huerta se consolidaron como la nueva élite castrense cohesionados alrededor del nuevo caudillo militar muy bien equipados en términos humanos y materiales sobre todo gozarían de gran prestigio por su triunfo contra el horosquismo a diferencia de Bernardo Reyes y Félix Díaz vencidos por Madero a finales de 1911 y 12 respectivamente las diferencias entre ellos eran notables Bernardo Reyes y Félix Díaz eran del antiguo régimen representaban al pasado Huerta en cambio era producto del presente y si bien no representaba al futuro por lo menos intentó reconducirlo Huerta no era un golpista decimonónico como si lo era el nostálgico Reyes Huerta era un golpista pragmático ayer se habló del uso del terror bueno aquí vemos a este tipo de golpista distinto al romántico Reyes que lleguen entreguenme palacio bueno pues Reyes y Félix Díaz representaban hacendos los grupos oligárquicos Huerta procedía del sector popular ya lo mencionó Adolfo era un alto oficial de origen silvestre carente de blasones familiares es indudable que la lucha contra el horosquismo fue el crisol en el que se forjó la élite militar huertista en política el prestigio es un recurso invaluable conscientes de ello los principales oficiales huertistas estaban seguros de que su triunfo los había convertido en los elementos decisivos para definir el futuro del país seguramente por esto Huerta se negó a ser un elemento secundario del cuartelazo original del de Bernardo Reyes y Félix Díaz prefirió esperar a que llegara el momento de confirmar su inminente protagonismo al margen del peso en la historia de las contingencias por ejemplo la herida de Lauro Villar o de cualquier razón militar o escalafonaria lo cierto es que cuando Madero responsabilizó a Huerta de doblegar a los sublevados lo estaba siendo responsable de la sobrevivencia de su propio gobierno en el libro de Adolfo se describe como en diciembre de 1912 ya vencido el horosquismo Madero le organiza una cena particular a Victoriano Huerta lo lleva del brazo de mesa en mesa ante el cuerpo diplomático y ante la clase política más importante del país y les dice este es mi héroe este es mi héroe un civil en las condiciones de Madero que hace héroe a un militar de esas condiciones se está haciendo jaraquiri este es el problema que enfrenta Madero en esas semanas bueno digo aquí de hecho lo responsabilizó al grupo de Huerta por partida doble al quedar blanquete encargado de resguardar el Palacio Nacional lo que le dio mando de fuerzas propias en el entorno inmediato del presidente Madero muerto Bernardo Reyes Huerta impidió el triunfo de Félix Díaz en realidad se alió con él pero reservándose el mando del nuevo proceso el fortalecido y prestigiado Huerta aprovechó la situación derrotado el alzamiento del día 9 Huerta triunfó con el cuartelazo del 18 de febrero iniciado dos o tres días antes voy a echar la tercera parte el ascenso de Carranza los procesos históricos suelen parecer paradójicos y en ocasiones hasta inescrutables aunque en realidad son sólo complejos pero siempre comprensibles si la lucha contra el horosquismo había fortalecido y prestigiado al grupo militar Huerta convirtiéndolo en protagonista del proceso político nacional la lucha contra el horosquismo también había dado lugar a una alianza a una colaboración entre los políticos norteños y la sociedad local crecientemente militarizada en otras palabras el horosquismo fue factor decisivo en el derrocamiento de Madero y en el ascenso de Huerta pero también fue factor decisivo en la constitución del ejército constitucionalista responsable de la nueva etapa de la revolución mexicana el horosquismo fue el verdadero eslabón entre la caída de Madero a manos de Huerta y el ascenso de Carranza es un hecho incontrovertible que la rapidez con que se desarrolló la lucha antihuertista norteña ya estamos hablando de marzo de 13 en adelante se explica porque aún había en la región un número enorme de fuerzas estatales en armas unas procedían de los cuerpos rurales establecidos desde mediados de 11 otras eran fuerzas auxiliares y regulares constituidas a lo largo de 1912 algunas habían sido desintegradas o desmovilizadas recientemente al término del horosquismo a finales de 1912 pero fue fácil y rápida su rearticulación puede decirse que todas estas fuerzas auxiliares y regulares como le quieran llamar ustedes compartían tres características generales habían adquirido una gran experiencia militar en 1912 al aprender tácticas y estrategias profesionales durante su colaboración con el ejército federal en la lucha antihorosquista si bien no era esta su primera experiencia militar pues todos ellos compartían antecedentes en las luchas contra los indios bárbaros otra característica es que odiaron al ejército federal el que acababa de tomar el poder a nivel nacional pues lo identificaban como una institución oligárquica cuyas operaciones en el norte habían dejado nefastos recuerdos por último aunque con variantes todas estas fuerzas estaban vinculadas a sus autoridades locales ya fueran los gobernadores Carranza González o Maitorena o presidentes municipales como Álvaro Obregón Manuel Diegues y Eulalio Gutiérrez entre muchos otros la importancia de estas fuerzas locales se hizo evidente desde el principio en el decreto del 19 de febrero por el que el gobierno de Coahuila se negó a reconocer a Huerta como presidente se invitaba a que secundaran la lucha las fuerzas y así citó las fuerzas rurales y auxiliares del país la estrategia era apropiada como lo demuestra el hecho de que casi todos los que se alzaron contra Huerta en Coahuila y en los otros estados norteños pertenecían a alguna de estas fuerzas en esto radica una de las principales diferencias entre el ejército maderista y el constitucionalista después del proceso electoral de mediados de 1910 Madero llamó a las armas Plan de San Luis a ciudadanos en cambio después del cuartelazo Huerta Carranza convocó a la rebelión a soldados a hombres que ya estaban en armas por eso el ejército revolucionario de 1903 fue mucho más poderoso que el de 1910 y luego aquí entro en las respuestas a este llamado de Carranza son los mismos nombres que habían luchado contra el horosquismo como irregulares Cos Luis Gutiérrez Lucio Blanco Pablo González Jesús Carranza Cesario Castro Andrés Saucedo Cándido Aguilar que llegaba de Veracruz a operar en el noreste el cuerpo rural 21 de Jesús E. Castillo y Blas Corral en Durango era lo mismo voy a decir por lo que se refiere a Durango quienes encontraron mejores condiciones y mayores motivos para levantarse contra Huerta fueron igual que en Coahuila los antiguos rebeldes maderistas pero especialmente y cito los que se encontraban formando parte de los cuerpos irregulares de la Federación esto es los que ya estaban en armas por lo que sólo tuvieron que cambiar de objetivos es más incluso mantuvieron sus liderazgos inmediatos el cambio les favoreció pues de ser simples auxiliares incómodos guías como se les decía del odiado ejército federal pasaron a formar parte de un ejército propio en el que ellos serían los jefes y ya no los auxiliares el proceso fue muy parecido en Chihuahua y Sonora recuérdese que los antiguos antiporfiristas chihuahuenses que se habían que se mantuvieron leales a Madero con Villa como exponente máximo fueron fundamentales en la lucha contra el horosquismo en su escenario de mayor intensidad bélica ya mencioné a Villa a Herrera a Uribe Ortega puedo mencionar ahora a José de la Luz Blanco Manuel Cháurro Rosario Hernández Reina Rodríguez y más si en la lucha contra Díaz habían actuado como guerrilleros la experiencia de 1912 implicó un notable aprendizaje para todos ellos así se explica que sin mayor asesoramiento externo hayan organizado en pocos meses una corporación como la División del Norte con todos los componentes estructurales debidos no hay asesoramiento externo cuando se incorpora Felipe Ángeles meses antes ya estaba constituida la División del Norte pero lo que digo es esto construyeron una corporación como la División del Norte con todos los componentes estructurales debidos la que ilustrativamente conservó el mismo nombre del cuerpo en que habían servido y colaborado con Huerta también llamada División del Norte o sea que hasta el nombre conservaron Sonora no fue la excepción pues allí también la lucha contra Huerta cundió rápidamente gracias a que se organizó en base a la estructura local anti-orosquista consistente en dos cuerpos de caballería tres batidos irregulares y uno auxiliar los ya mencionados de Álvaro Obregón y demás cito se dice que en ese estado Sonora destacaron las fuerzas de infantería integradas mayoritariamente por indios yaquis y mayo y cito infatigables para las marchas excelentes tiradores y disciplinados con sus jefes y oficiales lo que seguramente aprendieron de los militares federales ya que habían sido sus auxiliares en la campaña contra los orosquistas fíjense nada más este dato uno de los primeros organizadores del ejército constitucionalista francisco el urquizo asegura que la infantería sonorense combatía con el mismo sistema de la infantería federal claro está pues también habían colaborado con ellos en las campañas contra el yaqui a todo lo largo del porfiriato dado que es evidente el patrón compartido por las fuerzas que se opusieron a huerta en Coahuila Sonora Chihuahua Durango y Zacatecas principales entidades antihuertistas puede concluirse que el verdadero origen del ejército constitucionalista está en los cuerpos rurales creado luego del triunfo madrista o en los cuerpos auxiliares de la federación organizados en 1912 Otra gran similitud entre todas estas fuerzas es que todas reconocían su lealtad más que al lejano gobierno maderista estoy hablando de 1912 a las autoridades políticas estatales y locales Obviamente las similitudes no excluyen las particularidades En el caso de Coahuila la responsabilidad directa de la organización de estas fuerzas las auxiliares recayó en el propio gobernador Carranza recuerden sus conflictos con Madero En Sonora el gobernador Maitorena fue mucho menos protagónico y evitó enfrentarse evitó confrontarse con las autoridades centrales con motivo de la organización de las fuerzas estatales por lo que esta labor recayó en las autoridades locales como en los presidentes municipales de Guatabampo y Cananea Álvaro Obregón y Manuel Diegue respectivamente a diferencia de Coahuila y Sonora donde las fuerzas locales se habían organizado para repeler las incursiones oroquistas que padecieran en Chihuahua más bien se usaron las fuerzas auxiliares como las fuerzas irregulares como auxiliares de las grandes columnas federales por lo que la participación de las autoridades políticas locales fue menor lo que explica la postura autárquica de los villistas meses después conocedor de esta vinculación entre soldados de autoridades políticas locales Huerta intentó inmediatamente romper ese vínculo esa alianza para así dificultar la organización de las fuerzas opositoras por ello mandó asesinar a Abraham González Rábago el que colaboró con él en la campaña del 12 por eso buscó negociar con Carranza el reconocimiento de su gobierno e incluso con ese objetivo mandó que se encarcelara Rafael Cepeda gobernador de San Luis Potosí el carácter regional de todas estas fuerzas es incuestionable la mayor prueba consiste en que desde las semanas previas al plan de Guadalupe se firma 26 de marzo bueno pues ya semanas antes las fuerzas que empezaban a pelear contra Huerta en la región en Coahuila se identificaban como ejército coahuilense restaurador del orden constitucional así con la muerte de González la licencia solicitada a la gubernatura por Maitorena y la prisión de Cepeda Carranza quedó como la principal autoridad vinculada a las fuerzas estatales norteñas además por la condición geográfica de Coahuila con más estados vecinos que la la islada sonora y más cercana a la capital que la lejana Chihuahua desde el principio hubo fuerzas coahuilenses luchando contra el horosquismo o contra otros rebeldes antimaderistas en varias regiones del país ya que cito a Jesús Carranza Pablo González a Murguía Alfredo Elizondo Gertrudis Sánchez Eulalio Gutiérrez y demás las posibilidades y perspectivas pluriregionales de Coahuila eran mayores que las de Sonora con influencia solo sobre el norte de Sinaloa o de Chihuahua estado al que estaba muy bien integrado el noroeste de Durán recuerden si además los vacíos de poder que padecieron Chihuahua y Sonora con la muerte y licencia de sus gobernadores así en el plan de Guadalupe de finales de marzo de 1913 varias decenas de funcionarios y militares coahuilenses le asignaron a Carranza el liderazgo nacional de la lucha contra Huerta al designarlo su primer jefe obviamente al principio dicha jefatura fue solo nominal Carranza tenía que convertirse en un auténtico jefe regional para lo que envió a gente suya a operar a las regiones vecinas Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Zacatecas después dicho liderazgo tenía que ser reconocido por las dirigencias revolucionarias de Chihuahua y Sonora lo que aconteció en el pacto de Monclova de abril de ese mismo 1913 en conclusión el horosquismo fue un factor decisivo en el proceso revolucionario mexicano pues fue determinante en la caída de Madero al fortalecer cuestionar prestigiar y convertir en protagonista al círculo militar de Huerta también fue un factor decisivo en la conformación de las fuerzas que lucharían contra el intento gubernamental de Huerta durante la llamada etapa constitucionalista de la revolución mexicana en la que rápidamente mostraron su eficacia pues casi todas ellas se habían profesionalizado y adquirido experiencia el año anterior 1912 por último dado que todas estas fuerzas estaban vinculadas a sus autoridades locales y dado que Carranza resultó el principal de los gobernadores norteños puede decirse que su liderazgo comenzó a prefigurarse durante la lucha anti-orosquista recuérdese al llamar a las armas convocó a soldados facilitando así la rápida creación del nuevo ejército su triunfo se logró en el siguiente proceso histórico la intensidad bélica de los próximos 17 meses hasta la caída de Huerta fue consecuencia de las identidades y capacidades que se desarrollaron durante el horosquismo verdadero origen del cuartelazo de febrero muchas gracias vamos a abrir una ronda de preguntas a los ponentes si alguien quiere hacer una pregunta si no hay preguntas les agradecemos no hay les les agradecemos una bueno mi pregunta sería tenemos bueno hay fotografías por ejemplo de Bernardo Reyes que fue asesinado pero mi pregunta es bueno ¿por qué no hay una fotografía en el caso de Madero y de Pino Suárez? esa sería mi pregunta bueno no sé si la hay yo creo que la respuesta la debería dar Rosa Casanova que es la que dio la ponencia de fotografía y no nosotros Rosa no existen evidentemente había un grandísimo cuidado sobre el acceso a los cuerpos y evidentemente nunca se tomó ninguna fotografía habrá después ya cuando se inumen los cadáveres ¿hay otra? sí digan bueno hay una una cosa que yo no oí en estos dos días pero que se rumora y quisiera doctor García Diego que pudiera aclararse en cuanto a la logística final del asesinato ¿sí? se dice que bueno no se ha puntualizado bien de quién partió la orden original en esa situación creo que todo el mundo tomaba por su cuenta decisiones personales pero se dice que el que prestó o alquiló el coche para trasladar a Madero y Pino Suárez hacia la penitenciaría fue el yerno de mala fama de Porfirio Díaz Ignacio de la Torre y el encargado de hacer el traslado y de hacer el sacrificio final fue un mayor de apellido Cárdenas quisiera que usted nos aclarara esto ¿sí? ¿voy yo? Adolfo a ver yo creo que ha estado rondando el tema pero yo le contestaría primero esto de el tema de la muerte y del asesinato y demás yo siempre digo bueno somos historiadores intentamos explicar el proceso histórico las continuidades las rupturas explicar lo que queda del pasado en el presente cómo influye el pasado cómo va influyendo cómo van influyendo los distintos pasados en nuestro proceso actual y en el futuro no somos ¿sí? médicos forenses ni agentes del ministerio público a mí no me gusta la historia necrofílica lo importante es bueno Madero murió murió Pino Suárez que es una pregunta yo creo que más interesante por qué se comete el error por qué no hay la suficiente capacidad constitucional para alejar una vez que empieza primero que todo el presidente no debió haber estado despachando en una oficina en medio de un escenario bélico por principio de seguridad ahí faltó asesor y que le dijeran usted no atiende en Palacio Nacional se va fuera y no lo dejas en un escenario bélico no dejas junto a presidente y vicepresidente porque era pues una manera de bloquear alguna jugada no ponías al país en una crisis constitucional al morir uno de los dos bueno pues el otro quedaba pero no ese es el tema que me interesa yo creo que respecto a la muerte se dice que fueron trasladados en dos automóviles distintos uno efectivamente prestado por Nacho de la Torre y otro para que vean ustedes cómo se improvisan a veces los procesos históricos era un taxi rentado en el sitio de la Alameda eso que importa lo que realmente importa es hay dos muertes violentas durante esos días Gustavo Madero Gustavo Madero es aprendido por Huerta estaba comiendo con él ya saben el restaurante Gambrin no importa eso y va y lo entrega a los que estaban en la Ciudadela él los entrega es un pacto de sangre ahí se está ese es el verdadero pacto y Palacio Nacional lo tiene Blanquet es el militar responsable de Palacio Nacional desde el día 15 ahí está preso Madero junto con Pino Suárez y con Felipe Ángeles Blanquet es el que da la instrucción de que sean trasladados a Lecumberri y usted mencionó a Francisco Cárdenas iba en el coche con Madero el otro con Pino Suárez era un señor Pimienta Cárdenas era gente de Blanquet era de los rurales de Blanquet entonces yo creo que ahí los dos responsables son por un lado y ese es el pacto de sangre Ciudadela responsables Félix Díaz responsable de la muerte de Gustavo y Blanquet Lado Huerta Palacio Nacional responsables de la muerte de Madero y Pino Suárez pero repito cualquiera de los 21 colegas que participamos tiene una visión distinta a la mía no sé si alguien quiera corregirme o pero esa sería mi respuesta Adolfo yo quería primero decir una sola palabra sobre la presentación que hizo Javier y que me parece espléndida entonces me enteré de muchas cosas que les voy a plagiar descaradamente después no me reclamen porque lo anuncio en público de la gente sobre quién dio la orden es una discusión que hay efectivamente creo que se va a acabar aclarando porque a medida que nos alejamos del tiempo aquel y de las pasiones y modos de mirar políticos que vienen de toda la época de la revolución y que como pasiones y modos de mirar el terrible curso de la historia contemporánea desde hace una década o dos va disolviendo va permitiendo tal vez explorar detalles que se nos oscurecían yo noto un cambio en todo esto que no es solamente subjetivo es también del curso de la historia del pensamiento sobre la revolución y de la vida nuestra como nación entonces digo esto por el el desarrollo de todo este coloquio y de todas las ponencias que están muy lejos de la una iconografía que hasta hace no demasiados años se trabajaba o dentro de la cual trabajábamos no estoy hablando del prójimo sino de nuestra comunidad de historiadores ahora bien quien dio la orden ahí se sabrá se sabrá se sabrá pero no sé ahora bien quien creó la necesidad de que Madero fuera asesinado y si Madero tenía que ser asesinado había que asesinar a Pino Suárez porque en el orden constitucional era inútil asesinar a Madero para que un señor al cual odiaban y creían inútil como Pino Suárez lo sustituyera resultado que la figura de vicepresidente por esa y varias otras razones desapareció de nuestras leyes y nos crea unos grandes problemas entonces nadie pregunta por qué Pino Suárez Pino Suárez por ley de la sucesión esto pasó en otra revolución en la revolución rusa apresaron al SAAD y adaptó a la familia y en el año 18 creo que fue en una ciudad de Caterimburgo creo que fue por órdenes de un comandante local dicen no sé si vino de más alto acabaron con toda la familia hombres mujeres niños se les dio todo no quedó uno solo de sangre real es una crueldad infinita hay muchos años después Trotsky que no fue responsable de esta orden defendió o explicó la lógica de esta orden dijo la orden estaba implícita en la ley de la sucesión dinástica o monárquica porque para que no hubiera un zar suelto o una zarina que reivindicara la sucesión ante las fuertes fuerzas de la continuidad o de la tradición había que acabar con todos es una explicación extremadamente racionalista cruel y si cuando le estoy contando me sigue resultando inaceptable pero es que de repente la lógica es inaceptable entonces no sé pero lo cierto es que en el caso de Pino Suárez la respuesta es clara y la dieron la dieron es que no podía subir ni huerta ni ningún otro ni león de la barra que era el que quería ser presidente y se nos escapó en este coloquio como siempre logró escaparse siempre siempre salía siempre caía como muñequito caía parado ni león de la barra fue podían ser entonces cómplices de la doble matanza fueron todos todos los que aceptaron entrar en el gabinete de Victoriano Huerta todos porque ninguno de ellos ni Bernardo Reyes pobre hombre ni que tuvo que escribir dos tomos no Bernardo Reyes no Rodolfo perdón Rodolfo Reyes que tuvo que escribir dos tristísimos libros para volúmenes para explicar lo que él decía que había hecho en fin ni ninguno de ellos puede argumentar que no tuvo que ver en el asesinato de Madero y Pino Suárez hay muchos que ¿por qué lo mataron? los archivos y las historias cuentan que debe haber habido una discusión sobre si los mataban o no fíjense una cosa me estoy entendiendo pero que en este coloquio yo no pude estar ayer pero en la tarde pero no apareció Wilson que yo sepa es que yo creo que se ha exagerado mucho se ha exagerado para defendernos nosotros bueno aquellos son los malos el papel de Wilson que tuvo un papel de coordinador importante pero no decidió el resultado para final él le jugaba feliz días y también le jugaban a León de la Barra el día 15 en el curso todavía de la escena trágica el New York Times publicó la noticia de que León de la Barra acababa de ser designado presidente interino ponía una biografía de León de la Barra y ponía una otra notas eran grandes diciendo que el presidente Taft estaba muy complacido de que una persona tan culta como León de la Barra fuera estuviera por ser designado el nuevo presidente obviamente el corresponsal del New York Times había hablado con León de la Barra o algo parecido no fue o sea había diversas posibilidades León de la Barra es tan responsable del asesinato como todos los demás ahora yo digo esto porque me sugiere me sugerió toda esta pero la pregunta legítima de quien dio la orden que ha quedado como un interrogante entre los testimonios de los de los de los representantes extranjeros de hay dos que destacan enormemente por su agudeza y su sentimiento de cercanía con el pueblo de México uno es Marques Estelén que aquí ha sido reproducido y otro es el chileno Anselmo Evia que estuvo en Palacio y relata lo que pasó en Palacio según lo que él relata Aureliano Blanquet en esos días estuvo por querer fusilar a Felipe Ángeles o sea había tres prisioneros en Palacio dos fueron fusilados por ley dinástica diría yo por ley de la constitución el otro se discutió el embajador americano y León de la Barra no querían que fuera asesinado ejecutado a Felipe otros militares tampoco Aureliano Blanquet sí tuvo incidentes allí los al final sobre este general cuyas capacidades menospreciaban no hubo gran discusión ya que los metieron presos tardaron mucho en decir y ya que se vaya total era un señorito de París pero los otros dos no dejaban de ser también el presidente era un señorito que había estudiado en París había que matarlo y otros testimonios que hay que los recoge por lo menos a mí me los hizo saber saborito es que creo que Edia lo dice que algunos de los señores del gran dinero se vanagloriaron de que ellos habían convencido a Huerta de que había que matar a Madero y a toda la familia Madero es el testimonio y Edia creo que es Edia el embajador chileno que también lo dice Madero y todos los Maderos cuando la verdad es que la familia Madero quería que Madero renunciara y ya después hubo otro debate en el colegio en el ejército mexicano porque hemos hablado bastante del ejército que fue importante el más respetado general históricamente por su capacidad militar en el ejército mexicano no sólo por su capacidad de fuerza y política como la era Huerta era José Refugio Velasco José Refugio Velasco era un señor de aquellos y José Refugio Velasco mandó decir desde Veracruz que Madero iba a salir al exilio había un acuerdo con Huerta para que se fuera al exilio José Refugio Velasco era el jefe el comandante de la región de Veracruz y mandó un telegrama a Huerta diciendo si el presidente si pasa por aquí vía al exilio el presidente Madero nosotros respetaremos a la investidura del presidente Madero y entonces yo no sé si eso tuvo que ver o no tuvo que ver hay deducciones que dicen que sí es así que creo que nunca lo sabremos por eso digo que se parecía a la tragedia de Shakespeare o a todas las tragedias donde obra otra fuerza que se llama Destino porque este señor era tenía tanto fuerza digamos de influencia y de respeto en el ejército más que Huerta era José Refugio Velasco que fue el señor que defendió Torreón en fin esto es una historia militar esta otra y él dijo que él se cuadraba ante la autoridad como corresponde a la lealtad militar yo juré yo mi juramento es con la república no con este señor y este señor según la ley de la república es presidente yo lo respeto esto es parte del sentimiento militar del cual hablaba que aparece constantemente en ciertas formas de la vida y del pensamiento militar hace muy poco hace muy poco llegué por fin a leer una biografía del general Vicente Rojo el defensor de Madrid escrita por su sobrino creo que José Vicente Rojo y que me la prestó su sobrino nieto nuestro Vicente Rojo el gran pintor y en esta biografía cuando Franco se sublevó se pronunció con las tres cuartas partes del ejército detrás de él estaba el ejército entero contra la república el general Vicente Rojo que era católico apostólico y romano como decía él los republicanos eran ateos y el primer día hicieron atrocidades en Madrid con conventos y todo lo que todo lo que quiera dijo yo presté mi juramento a la república y yo mi juramento lo respeto y se quedó del lado de la república fue un gran general del lado de la república esto es la idea de lealtad que es una idea militar también pero la otra idea es la de Huerta es otra alma y Huerta era expeditivo y pasó todo lo que acaba de de contarnos Javier ahora bien yo creo que en la cabeza de José Refugio Vilasco estaba este tipo de lealtad yo juré a la república y aunque llevan rieles de punta yo voy a respetar mi juramento pues estoy haciendo un relato de conjetura pero así es la historia ahora bien cuando Huerta recibió este telegrama fue él o fue un conciliábulo como suele suceder o fueron los ricos que dijeron pues miren acá no hay otra salida que acabar con el presidente y se le acabó la lealtad a él y a muchos otros si seguimos la trayectoria de cada uno de los que estuvieron en ese momento si seguimos la trayectoria posterior cosa que no podremos hacer porque no somos omniscientes llegaríamos a la conclusión de cuál fue la confluencia diría yo señora la confluencia de voluntades e intereses y odios que llevaron a que si Huerta tomara porque él mandaba Huerta y Blanque tomara la decisión de que había que matar a Madero había que matar a Madero y entonces pareció lógico pareció completamente lógico bueno esto es lo que quería agregar que me sugerió la intervención de Javier y la pregunta bueno vamos a dar por terminado el el evento les agradecemos mucho su presencia y así mismo le agradecemos al INMER la organización de este seminario y por todo muchas gracias tenemos todavía falta la siguiente les ahora viene lo mejor